Muy buenas gente, ¿qué hay? Bienvenidos a otro vídeo de todo el Warhammer 3 Y en este caso vamos a hablar Vamos a ver en este vlog también, mejor dicho Preguntas y respuestas sobre Tanto los guerreros del caos del Warhammer 1 Como los guerreros del caos de Warhammer 3, ¿vale? Como ya os digo, seguramente este vídeo va a ser larguísimo, cojones Porque hay texto para parar un tren Seguramente me equivoqué en algo porque He tenido que traducirlo todo y he tenido que mirarlo poco a poco Y estoy un pelín cansado, así que como digo Seguramente me habré equivocado en algo, segurísimo Pero bueno, vamos al lío, ¿vale? Entonces vamos con la primera pregunta Entonces, que sería esta de aquí ¿Por qué los cuatro nuevos señores legendarios Se consideran guerreros del caos? Dado que este es el primer paquete, señores De guerreros del caos, desde 2015 Queríamos volver a presentar esta facción Iconica de una manera acorde con su infame reputación en el mundo Con este fin, presentar cuatro señores legendarios Cada uno de los cuales está alineado con uno de los cuatro dioses del caos Fue una forma sabrosa de comenzar Particularmente dado que ya tenemos dos señores unificados En la forma de Archaon y Colec Más allá del gusto que cada campeón podía aportar en este pack Descubrimos que varios elementos de diseño Se alineaban excepcionalmente bien Con la mecánica renovada de guerreros del caos Por ejemplo, la visión de Azazel era que había sido enviado al mundo Para encontrar y atraer a campeones prometedores del caos unificado Para que se dedicaran a Slanesh Básicamente es un buscador de talentos malvado Un papel implícito desde Morcar el unificador Quien puede haber sido persuadido a lo largo de su camino Para convertirse en el primer elegido en los días de Sigmar Para algunos personajes habría sido muy difícil encontrarles un lugar en la lista de monodioses Pestus es un buen ejemplo aquí Es un duradero lanzador de hechizos del saber de Nugle Y es un maestro en la elaboración de plagas Pero, ¿cómo lo haces interesante junto a Kugaz? ¿Qué es mejor en todas esas cosas además de lanzar nubles desexplosivos? La respuesta Pon a Festus en los guerreros E inmediatamente obtienes una combinación de características que es completamente única Finalmente, este enfoque nos permitió impulsar la calidad del paquete Mucho más de lo que podríamos haberlo hecho de otra manera Tener a todo el equipo enfocado en un conjunto de características compartidas Significó que cada prueba de juego, mejora y corrección de errores Beneficiaron a todos los personajes en lugar de a uno Sin embargo, debe de enfatizarse que Incluso en este contexto Nuestro objetivo era crear cuatro experiencias de guerreros del caos Que se sintieran como con Nugle, Slanesh y Finch De la misma manera que Wulfar y el nuevo Volma se sienten en las facciones del Imperio A pesar de que no comparten la misma mecánica de Calfrance Estos son verdaderos híbridos Dibujan una tonelada de gustos y jugabilidad de su dios oscuro relevante Serán completamente capaces de dirigir ejércitos Que se parecerán mucho a los que verías cuando juegas Con la raza específica de un dios relevante Pero con otros dragones Así que, bueno, de aquí la verdad De lo que he leído Que, bueno, aquí más que nada he estado tratando de que se diferenciara bien, ¿no? Todos los dioses y todos los personajes Eso es lo que yo he entendido, pero bueno Segunda pregunta ¿Dónde deja esto las razas de monodioses de Khorne, Slanesh, Nugle y Finch? Es importante decir Que los nuevos personajes del DLC existentes dentro de las razas de los guerreros del caos No nos impiden agregar personajes mortales a la lista de monodioses Esto es algo que enfrentamos DLC por DLC En algunos casos, los personajes mortales pueden encajar mejor Junto con la lista central de demonios O en demonios, perdón O en la mecánica de monodioses En otros, la lista podría terminar con conjuntos de características personalizados muy diferentes Más apropiados para la facción dada No te preocupes, hay muchos personajes emocionantes que se unirán a los monodioses en el futuro También vale la pena enfatizar Que este paquete aún transformará enormemente el estilo de juego de los monodioses En algunos casos, sus listas casi se duplican en tamaño Con cada dios ganando un nuevo héroe y dos señores para liderar sus ejércitos Rematando por la capacidad de convertir señores mortales en príncipes demonios Incluso los héroes más antiguos se están actualizando Ahora los cultistas montan en los nuevos templetes en la batalla como montura Combinado con una tonelada de cambios de equilibrio Y las nuevas posiciones iniciales de imperios inmortales Estamos bastante seguros de que los monodioses ofrecerán una tonelada de experiencias nuevas y frescas Bueno, ahí tenéis el tema de los monodioses también En Warhammer 3 Entonces, tercera pregunta ¿Por qué hay dos señores legendarios de Slanesh en los guerreros del caos? En retrospectiva, todo es mucho más claro Es justo decir que si Sigval no hubiera estado en el juego desde 2016 Había sido sin duda el campeón de Slanesh en lugar a Cell Más allá de eso Queríamos asegurarnos de que los cuatro dioses oscuros Tuvieran representación dentro de este paquete Para brindarles una mayor variedad de señores legendarios Para jugar en el lanzamiento Además, realmente nos gusta el dinamismo de la navaja suiza Que Azazel aporta a la lista En última instancia Bueno, perdón Esto no lo estoy viendo por aquí Aquí ahora En última instancia Nuestro objetivo Perdón, nuestro objetivo Ha sido garantizar que ambos señores Slaneshi Ofrezcan un estilo de juego distinto Como Azazel es un príncipe demonio Y una selección más limitada De unidades para reclutar Centrándose únicamente en unidades de unificados y Slaneshi Mientras que Sigval tiene el potencial de diversificarse En unidades de los cuatro panteones y unificados Esto no quiere decir que verás a Sigval liderando un ejército de berserkers de Rhone Que gritan a lo loco O adoradores de nuble enconados Debido al sistema de autoridad oscura Que lo veremos abajo El propio séquito personal de Sigval mantendrá un gusto distintivo de Slanesh Y necesitará hacer alguna delegación a otros Para mantener eficaz, eficientemente Las unidades dedicadas a otros dioses Entonces, aunque solo hay un señor en la carrera de Slanesh Tienes tres formas muy diferentes de jugar Una campaña Con el tema de Slanesh Entonces, bueno, aquí Un tema de Slanesh, básicamente Pregunta de Slanesh Tampoco tengo mucho que decir aquí, la verdad Más que nada tengo que decir cosas más abajo, pero bueno Cuarta pregunta ¿Cómo funcionan las listas de unidades en una campaña? Si bien los guerreros del caos eventualmente pueden acceder a una gran variedad de unidades mortales y demoníacas No se trata solo de construir edificios específicos y arrojar unidades multicolores Al igual que el trasfondo Tendrás que trabajar duro para acumular las fuerzas de múltiples dioses Y ciertos personajes lo encontrarán más fácil o más difícil que otros Cada unidad en la lista se trata como una unidad de banda de guerra o unidad bendecida Esto último de bendecido lo he traducido así, vale, lo de gifted Pero suele decir bendecido, regalado, como queráis, vale Pero bueno, yo lo he traducido como bendecido Las unidades de bandas de guerra son Tupan y Mantequilla Consisten en humanos mortales Así como la mayor parte de las unidades monstruosas y unificadas Casi todos ellos pueden ser marcados Un acto que los dedica a un dios en específico Y los convierten en una nueva unidad con nuevas imágenes Estadísticas e incluso nuevas líneas de voz Aunque no necesariamente pueden, pero puedes marcar una unidad desde el comienzo Las unidades bendecidas son principalmente demonios Acompañados de algunas unidades especializadas no demoníacas Como cañones infernales y chagoth Y se reclutan gastando almas en regalos del caos De ahí el nombre O mediante ciertos eventos especiales Que eso ya lo vemos ya en otros vídeos La trampa Hay un límite en el número de estas unidades bendecidas Que puedes tener en un ejército determinado Es decir, a menos que seas Bellacore Que puedes reclutar tantos como quiera Al igual que las marcas Estas opciones no están necesariamente disponibles Desde el comienzo de tu campaña De hecho Las condiciones específicas para desbloquear estas opciones Es una de las formas clave En que estamos diferenciando las facciones individuales Por ejemplo Bellacore puede reclutar un montón de unidades bendecidas Desde el turno 1 en adelante Pero debe desbloquear la habilidad de marcar a los mortales En su árbol de habilidades Sigval puede reclutar demonios y mortales de Slaanes Desde el turno 1 en adelante Pero debe esperar para desbloquear las otras fuerzas De los otros dioses Aunque podría tener dificultades para mantener a raya A las unidades de Korn Achaun puede desbloquear la capacidad de reclutar Unidades específicas de un dios Y es el más adecuado para acceder Y liderar fuerzas que se mezclan Y combinan con un poco de todo Bellacore tendrá más dificultades para acceder A unidades específicas de un dios Pero tiene un acceso más fácil A Ogros, Dragón y Ogros, Dragón, Shagoth Vamos ahora con el tema de la autoridad oscura Además de estas condiciones especiales Un sistema de autoridad oscura Restringe que unidades puedes incluir en un ejército determinado Las unidades específicas de un dios No seguirán simplemente a nadie Por ejemplo, si quedes seguidores de Nurgle O demonios en tu ejército Necesitarás un señor o héroe de Nurgle En el ejército para mantenerlos en línea De lo contrario, sufrirán un mayor mantenimiento Y una reposición reducida Y si intentas poner unidades de Khorne En un ejercicio con personajes de Slanes O, los dioses no lo quieran, un mago Deberás asegurarte de que haya Un personaje de Khorne adecuado Para equilibrar las cosas Realmente queremos vender La idea de que estas bandas de guerra Son peligrosas coaliciones de rivales Lo que te obliga a ti, el jugador A pensar detenidamente sobre cómo administrar tus ejércitos Bueno, por aquí cosillas interesantes, ¿no? Como os visto Tampoco puedo decir mucho, la verdad Esto es lo interesante, ¿no? Esto de aquí Pero por lo demás, nada Cosillas interesantes también por acá De esto de aquí Y nada, sigamos con la quinta pregunta ¿Qué tiene de especial los nuevos señores del TLC? Comparativamente, los cuatro nuevos señores del TLC Son casi similares a una subraza dentro de los guerreros Señores que están más alineados con su dios en específico Y por lo tanto, limitados en su acceso al conjunto completo de unidades marcadas En lugar de las unidades específicas de su dios patrón Junto a las unidades de unificados Para adaptarse a este sacrificio Obtienen una variedad de ventajas especializadas Pueden comenzar a marcar mortales y reclutar demonios desde el turno 1 Y les resultará más fácil y económicamente hacerlo Comparten un árbol tecnológico estructurado de manera única Aproximadamente la mitad del cual está construido para su facción en particular Que permite una mayor especificación en unidades y mecánicas específicas de su dios Difunden y se benefician más de la corrupción de su propio dios Pero son penalizados activamente por la corrupción de un dios opuesto Obtienen acceso a la mecánica de batalla y las habilidades del ejército de su dios Y cada uno obtiene versiones de ciertas características de la campaña Que pertenecen a la facción principal de demonios Por ejemplo, Festus puede preparar y propagar plagas Pero tienen efectos ligeramente distintos a los de Kugaz Que eso ya lo vimos también en su vídeo También hay un montón de otras variaciones que hemos hecho en su caso Por ejemplo, los vasallos que pertenecen a los señores del 13 Adquirirán ciertos atributos de sus amos Propagar su corrupción favorita Y obtener bonificaciones temáticas en la batalla Incluso tienen formas únicas de mantener a sus tropas a raya Festus, por ejemplo, Cod tiene más autoridad de Nurgle Otorgando plagas a sus ejércitos Lo que le facilita colocar tropas de Nurgle en fuerzas dirigidas por los unificados En general, hemos tratado de hacer que estos cuatro campeones Se sientan diferentes del resto de los guerreros del caos Nuestros ingenieros de diálogo incluso han ido tan lejos como para asegurarse De que las unidades de los ejércitos de estos personajes Usen diferentes líneas de voz cuando estén dirigidas por uno de los personajes Escucharán a melodeadores, guerreros y elegidos En el ejército de Azazel gritando sobre su lealtad No solo a Slanes, sino al propio Azazel Además de todo eso, también participarán en una nueva campaña ambientada en el mapa de reinos del caos Que ofrece una narrativa dramática que sigue la historia de Ursum del juego principal Es una ingeniosa versión alternativa del sistema de grietas Uno con más control en el periodo previo a un final verdaderamente épico No, por aquí nada, también Esto en este caso sería cosas para los nuevos señores Así que, ok Y esto es lo que más me interesa de todo ¿Qué pasa con la confederación? Que bueno, por si no lo sabéis Los guerreros del caos no se pueden confederar a otros guerreros del caos Pero aquí vamos a ver el porqué Inicialmente, el equipo tenía como objetivo que a Chaun, como mínimo Pudiera confederarse a todos los guerreros del caos Sin embargo, hubo algunos problemas técnicos de equilibrio Significativos que no pudimos resolver en el tiempo que tuvimos para implementar El resto de sus revisiones de características Dado los problemas técnicos Nos preocupaba que el lanzamiento con la confederación habilitada Pudiera poner en peligro la experiencia central de los guerreros del caos Como tal, elegimos deshabilitar la opción para el lanzamiento inicial de Imperios Inmortales Dicho esto, sabemos que esto es importante para ti Y buscamos habilitar algún tipo de confederación para los guerreros En un patch posterior al lanzamiento Hablaremos sobre cómo intentaremos lograr esta hazaña en el futuro Y listo gente, eso ha sido todo Como he dicho, texto para todos lados ¿Cuándo te harán hacer este vídeo? 15 minutos Y no he parado de hablar Pero bueno, como digo, esta es la parte más importante que lo haya para mí El tema de las confederaciones Y básicamente no lo han puesto porque parece que había algún problema Lo que sea Entonces lo compro, ¿vale? Lo veo bien que no lo hayan puesto entonces Porque si hubieran bugueado más en el juego aún Pues bueno, ya entonces es lo que faltaba, ¿no? Pero bueno Me alegro, me alegro Bueno, pues yo voy a decir a ustedes por YouTube gente que os ha parecido Por lo demás, pues como digo, muchos de estos Tampoco han dicho gran cosa, la verdad Quitando el tema de la confederación y algún que otro caso de Por ejemplo, de Azazel que tienen que conseguir los campeones, ¿no? O de los cuatro dioses O sea, los cuatro Y por aquí todos los dioses en general Que bueno Aquí había cosas que sabíamos ya Pero otras que no Entonces bueno Hay alguna información Pero no mucha información Así que Nada más gente Eso es todo Muchos por verme Espero que os haya gustado Ya sabéis, si queréis apoyarme Pues darle un buen like Compartir el vídeo También también mi Patreon Etcétera, etcétera Mi Twitch también Mi Twitter Y por lo demás Nos vemos ya en el siguiente vídeo Venga gente Ah, trovo